Con un traumatismo cranoencefálico severo terminó un ciclista cuya identidad hasta el momento se desconoce, luego de haber sido embestido por un taxi que circulaba en su preferencia. El suceso tuvo lugar del costado noreste de la Catedral de Estelí, una cuadra al este exactamente en la esquina de Selección Nicaragüense, cuando el ciclista aparentemente no vio una señal de alto. Entonces cuando el alto destino cayó el taxi allí y lo agarró, le agarró la cola, la llanta de adelante, el taxi, cuando el tortolio cayó. ¿Que logro que iba a golpear? Sí, le iba a golpear porque luego le echó sangre como de la cabeza. ¿Entonces él venía de norte? Él venía para el sur y el taxi venía al este. Tienen que tener menor precaución, pararse y esperar que pase, porque iba con su vía normal el otro carro para que el otro calle normal. El lesionado fue trasladado por socorristas de Cruz Blanca al Hospital San Juan de Dios debido a las lesiones de gravedad que presentaba. Les informó José Enrique Ortega. Gracias. Gracias. Gracias.